Continuamos aquí en el diario 35 y como le decíamos al cierre del bloque anterior nos acompaña hoy Monseñor Jorge Lozano, nuestro obispo de San Juan de Cuyo. ¿Cómo le va Monseñor? Buen día, muy bien. Una alegría compartir con ustedes aquí en esta mesa que me evoca a situaciones de bar que tan cercanas son a mi experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, eso es tan bohemio que a veces... Sí, sí, sí. Yo de vez en cuando cuando voy por allá me gusta ir a algún barcito de los clásicos de alguna zona de Buenos Aires llevarme un librito, tomar un café y... En La Paz, por ejemplo, en La Paz, allá y corriente. Yo soy más de ir rumbeando para San Telmo, que es otra onda más tranquila. Es otra onda más interesante. Tiene más lunfardo, tiene más la esencia del viejo Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, y yo nací ahí cerca de San Telmo, así que de adolescente, joven, íbamos con los amigos a tomar algo al bar. Era parte de la rutina semanal. Cerca del viejo almacén, por ahí. Claro, claro. Es maravillosa. Y el domingo se pone espectacular. Esa plaza es única. Sí. Es única por la cantidad de cosas que uno puede encontrar expuestas ahí en la plaza para comprar las antigüedades. Sí. El turismo. Y el sanguichito de bondiola, ¿ves? Que por ahí lo venden. No podía faltar. No podía faltar. Sí, seguro. Bien. Monseñor, me imagino que con una agenda muy nutrida estos días, ¿no? Sí. Para la Navidad. Yo diría gracias a Dios, nutrida, porque la verdad que poder visitarles a ustedes, poder encontrarme con gente perteneciente a diversos espacios, además de las parroquias, los movimientos. Es muy lindo en torno a esta fecha como para poder mirar el corazón, ver cómo anda la vida y encontrar también un mensaje de esperanza y de vida fraterna. ¿Cómo van a ser estos días? ¿Cómo va a ser su actividad también el 24, el 25, Navidad, donde va a estar oficiando misa? Yo, uno de estos días, parte del sábado y del domingo, me voy a tomar de retiro espiritual. Suelo, en torno a la noche buena, dedicar un día a la oración, a estar solito con el Señor ahí en la capilla del obispado, o a veces me voy a algún lugar. Esta vez me voy a quedar aquí en casa como para rezar, rumiar los textos de la palabra de Dios, preparar las predicaciones. El 24 a la noche voy a celebrar la misa en la catedral, a las 21 y después pienso recorrer algún lugar y particularmente ir a la parroquia de la Trinidad, que allí hay una convocatoria para celebrar la cena con las familias que están solas, o alguna persona sola, o los que duermen en la calle, los pobres. Sí, pienso ir y compartir la mesa de la noche buena con ellos. El 25 voy a estar en la parroquia de María Madre de Dios, que están dentro de la novena patronal, así que a la noche voy a celebrar la misa allí. El 26 en Nuestra Señora de Andacoyo, en Villa Krause. Ah, claro, porque cierra las fiestas patronales. Claro, si bien la celebración mayor la tienen el 30, pero el 26 es el día propiamente de ellos. El 27 no lo he definido todavía. Y el 28 me voy a La Rioja, que asume el nuevo obispo allí. Así que, bueno, voy a ir a acompañarlo en este acontecimiento tan importante. Somos dioses y vecinas. Y después ya el domingo 30 voy a estar en la Catedral de Buenos Aires, celebrando la misa con los familiares y amigos de los que murieron en Cromañón. Ah, sí. ¿Se acuerdan, no? Que fue un 30 de diciembre en el 2004. A mí me ha tocado acompañar a las familias durante, bueno, todo ese primer año muy difícil. Y hemos establecido un vínculo de afecto, de amistad. Así que yo los 30 de diciembre lo paso siempre allí, acompañándoles en la misa de aniversario. ¿Cómo se dio el negocio en particular con ellos en esa situación? Se dio por dos motivos. Uno, yo conocía a tres de los chicos que murieron. Porque habían sido de la parroquia de la cual yo hago, era párroco. A dos les había dado la confirmación durante ese año 2004. Y era amigo de las familias, tanto de ellos como de otros 19 muchachos y chicas de ese barrio que también habían ido esa noche. Así que, bueno, me vinculé por vecindad, digamos. Si bien yo ya no estaba ahí de párroco, porque estaba de obispo auxiliar en Buenos Aires, pero vivía cerca y manteníamos el vínculo. Y a los poquitos días, Bergoglio, que era el arzobispo, me pidió que me encargara formalmente de parte de él de acompañar a las familias en lo que hiciera falta. No solo en la contención espiritual, sino también en la búsqueda de justicia, en las cosas que viéramos que desde la iglesia pudiéramos organizar. Hicimos algunos talleres de acompañamiento psicológico. Bueno, toda una tarea intensa que nos ha vinculado en el afecto y en la búsqueda religiosa. Me imagino, sí. Fue una tragedia muy grande para la Argentina eso, ¿no? Y quedó una herida ahí que todavía no cicatriza. No cicatriza. En el tema seguridad y lugares nocturnos y todo eso, no sé si se avanzó tanto, ¿no? Si todas esas vidas pudieron, por lo menos, sembrarnos conciencia a quienes tienen que controlar y a quienes vamos a esos lugares, ¿no? Sí. Yo diría que a nivel de la conciencia social ha sido importante. Porque de hecho varias normativas se sancionaron después, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en otros lugares, respecto de las puertas de emergencia, de la señalización, de los controles de bomberos. En otras situaciones, lamentablemente, la corrupción sigue ganando espacio. Entonces, se buscan por izquierda lo que no se logra realizar por derecha. ¿Y qué tiempo después pasó lo que pasó en esa fiesta de electrónica ahí en...? Exacto. Enfrente de... En Puerto Madero, claro. Así que hay y ha habido varias situaciones también de venta de drogas en locales bailables, algunas muertes que lamentablemente se han producido. Pero, bueno, reconozco que ha habido también un cambio positivo, si bien no lo suficiente, ¿no? Bergoglio, que estaba de arzobispo, me acuerdo en una de las misas que presidió él y predicó, decía, esta ciudad no ha llorado lo suficiente, no ha llorado por sus hijos. Y eso realmente es así, a veces la vorágine consumista o de ritmos de vida hace que no nos detengamos ante el dolor de otros, asumiéndolo como propio y mirándolo simplemente como dolor de otros. Exacto, sí. Como cuestionando a veces a la víctima, ¿no? Sí. En vez de ir por donde tiene que ir el camino de la justicia. Sí. Bien, Monseñor, bueno, esta Navidad, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo tenemos que preparar nuestro corazón? ¿Por qué camino, no? Porque ha sido un año... Muy complejo. Sí, en todos los ámbitos, ¿no? Estamos concluyendo un año que... Bueno, como pocos he visto yo, ¿no? Así de lo difícil, y tan difícil como si hubiésemos tenido lo económico, hubiéramos tenido la guerra. A nivel de lo económico y lo social, sin duda que es un año complicado, porque, bueno, ha persistido la pobreza, la gente que tiene trabajo lo cuida muchísimo porque teme perderlo, hay una especie de precariedad laboral que la gente lo vive a veces con angustia también. Quienes han perdido el trabajo, les ha costado mucho conseguir uno, y no lo han logrado, quedando apenas con la posibilidad de algunas changas. Lo que refiere a la pobreza, no como algo de este año, sino que viene ya de periodos anteriores, hay como una especie de persistencia de algunos núcleos en situaciones de pobreza que se arrastra por generaciones, con lo cual pierden expectativas de poder encontrar caminos más favorables, y algo que hemos notado también con preocupación es que estábamos habituados, y evito la palabra acostumbrados, habituados a ver que en la escuela secundaria había una especie de desgranamiento, que después de repetir un año, repetir dos, en torno al segundo o tercer año, había adolescentes que perdían motivación para continuar en el sistema educativo, pero esto ahora lo vamos percibiendo también en la escuela primaria, porque hay niños que no tienen zapatillas o no cuentan con el material didáctico para poder asistir a la escuela, o incluso en su casa no tienen un espacio suficiente para poder hacer la latrea, para dedicarse a estudiar, y entonces eso también hace que vayan perdiendo espacio. ¿La iglesia detecta en San Juan que ha aumentado el hambre, la asistencia a los comedores y esas cosas? Bueno, sí, y no solo la iglesia, lo detectamos también los periodistas y otras organizaciones, porque se han abierto nuevos merenderos en barrios donde antes no los había, o los había y se habían cerrado y se tuvieron que abrir nuevamente, o lugares también de asistencia con comida, lugares donde había 40 o 50 y ahora hay 80 o más, así que es una situación que se ha ido agudizando en el tiempo y que reclama mayor esfuerzo. En esto tratamos también nosotros de dar una mano al Estado provincial, que se encarga a veces de proveer los alimentos y nosotros ayudamos a modo de cadena de distribución o poder hacer llegar esa ayuda a los sectores más carenciados. Es todo un drama, es todo un drama el hambre en un país donde sobra la comida. Sin duda. Es una cosa muy... Es un escándalo que clama al cielo, ¿no? Sí, es un escándalo. Bien, Padre, ¿cómo nos preparamos para el 24? Hay en esto una imagen que a mí me ha resultado significativa en estos días, viendo cómo Jesús nace en una cueva de animales, en esa cueva, en esa gruta de Belén, que ha recibido peregrinos desde los primeros tiempos de la vida del cristianismo. Allí se ha construido un templo grande, una basílica de la natividad, ¿no? Y hay un dato que no es menor, que no es solo arquitectónico, para entrar a ese templo la puerta es bajita. No pasa una persona de altura normal sin tener que inclinarse. Ah, mire qué bien. Los únicos que pasan de una son los niños, ¿no? Entonces, el mensaje... A modo de reverencia, sí. Exacto. El mensaje es que hay que bajar el copete. Claro, hay que bajar el copete. Si uno quiere llegar a percibir el misterio que nos trae esta relación de Dios que se hace niño, tenemos que como inclinarnos para poder entrar. Tenemos que ser un poco niños. Exacto, sí. Y cronológicamente no podemos ser niños, pero espiritualmente sí. Sí, por supuesto, sí. Yo me acordaba también de una canción muy bonita de Violeta Parra, donde ella en un momento expresa esto de volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Y realmente es así. Los niños frente a Dios sienten algo muy profundo y eso no es algo limitado solo a una etapa cronológica. Tiene que ver más con la etapa espiritual, que parece contradictorio, pero cuanto uno más grande es, en eso más niño puede ser. Claro, porque es como que el niño tiene más fuerte la inocencia. La pureza. La pureza. La sencillez. La sencillez, la espontaneidad. Exacto. Todos elementos que nos hacen muy bien. No está contaminado con la cultura del más grande, ¿no? Sí, ser un niño. Todos llevamos un niño. Creo que todos llevamos un niño en el espíritu. Y también llevamos un cretino. También, sí, sí. Creo que llevamos las dos cosas. Hay que ver cuál de las dos prevalece. Es cierto. Pero yo me acordaba ahora cuando decías esto de situaciones familiares, ¿no? Cuando mis sobrinos eran pequeños, a mí me encantaba tirarme en el piso y jugar con ellos y volver a ser niños. O ahora con los nietos de mi hermano. Claro. Seguro. Y uno disfruta volviendo a ser niños, ¿no? Y yo escuchando a algunos papás y a algunos abuelos, me dicen eso, ¿no? De lo lindo que es poder tirarse en el piso y estar como en ese tono de paridad, ¿no? Con los niños, que nos hace tanto bien. En cambio, el cretino que llevamos dentro nos hace como pararnos con cierto desprecio frente a lo demás. Claro, mirar las cosas un poco más de arriba. Sí, sí. Yo estoy arriba, puedo estar más abajo. Claro. Y hacer sentir el peso de la autoridad. Hacer sentir, sí, es así, ¿no? Así que, bueno, de ese modo nos preparamos, dejando que crezca el niño y no el cretino. Dejando que crezca el niño y no el cretés. Muy bien, padre. Una consulta, padre. La iglesia está siendo atacada, la iglesia como iglesia, el Papa Francisco como centro de la iglesia, está siendo atacada permanentemente por diferentes temas. Bueno, yo creo que es por un tema, pero son cuestiones que hace el Papa, que pone incómodo al poder, al poder global, ¿sí? Pero poco se habla y se dice de lo que está haciendo Francisco y la iglesia a modo, no sé si estratégica, estrategia global o una mirada más integral del mundo. Y poco se habla, por ejemplo, de los dos obispos chinos, que por fin la iglesia pudo poner dos, por primera vez, en 2000 años, primera vez pudo designar a dos obispos chinos para que tuviesen, y creo que tienen que trabajar en China, y que primera vez China le abre esa posibilidad al Papa, porque los chinos nombraban sus propios obispos. Corea del Norte, que pide a través del presidente del Corea del Sur, que se han estado ahí, a punto de ir a una guerra, que pide al presidente de Corea del Sur a ver si puede haber un acercamiento entre Corea del Norte y Francisco. O Rusia, que también se está mostrando de una forma más amigable hoy con la iglesia católica. Y de eso se habla poco, es decir, poco se habla de esa expansión o de esos lugares donde le ha costado mucho a la iglesia católica llegar. Más aún, ahora, donde un presidente poderosísimo como es Putin, advierte que la tercera guerra mundial o la guerra nuclear es posible. ¿Cómo está esa historia? ¿Cómo está Francisco en esa pelea? Defenderse por un lado y por otro lado avanzar, digamos, la iglesia, la fe y la creencia en Jesús. Él, a nivel salud, está muy bien, gracias a Dios, y con un ánimo y un espíritu muy infantil, también. Y de algunas de estas cuestiones se habla poco porque la estrategia es ser reservados. Y no... No levantar bandera. Claro, no dejar que algunos temas se bastardeen mientras se van trabajando. Entonces se guardan reserva de los avances con China. Bueno, yo me acuerdo de haber tenido algunas noticias informales de más de cuatro años. Y esos temas llevan mucho tiempo de diálogo, de gente que va teniendo espacios informales, justamente para no levantar la perdiz, como decimos, hasta que llega el momento en que se logra algún resultante. Entonces ahí sí, se da a conocer, como han sido también los intentos de diálogo entre Colombia y la guerrilla, entre Cuba y Estados Unidos, intentos de frenar avances a veces muy agresivos en Siria. Ahí el Papa mismo ha llamado por teléfono hace un par de años al presidente de Francia, al presidente Putin, para frenar ataques o peleas en territorio sirio y que eso provocara muchísimas muertes y destrucción. Así que en esto la diplomacia vaticana y particularmente la sensibilidad del Papa y el prestigio que él tiene ante los líderes de los distintos estados mundiales pueden ir avanzando, teniendo en cuenta que es muy complicado en algunas de estas situaciones que hemos mencionado, porque hay marcos conceptuales distintos. Cuando nosotros decimos paz, entendemos algo distinto a lo que entienden en Corea del Norte, por la palabra paz, o cuando hablamos de reconciliación, entendemos algo distinto a lo que se entiende en China. Cuando hablamos de derechos humanos, es una formulación más de Occidente que de Oriente, con una adhesión política importante en algunos países y en otros una ignorancia total respecto de estos temas. Así que lo que el Papa y el Vaticano a través de sus organismos realizan es algo artesanal, el arte de lo posible, sabiendo que en una cuestión de principios hay cosas que es imposible compartir. Sin embargo, se ve en este tema, se puede avanzar en esto, bueno, avanzar y dar pasos en orden a, ojalá, se logren acuerdos más definitivos, más estables y más favorables, especialmente para los pobres y los que sufren y en orden a la libertad religiosa. Sí, seguro, y en orden a seguir llevando la palabra de Dios en esos lugares donde, bueno, las cosas son tan complicadas, pero también está sometido a ataques. Sí. Porque yo creo que, yo siempre lo defino al Papa como un callejero, y me identifico en ese sentido con él, porque uno es un callejero, sabe y conoce la calle. Como conoce la calle, tiene un lenguaje particular, un lenguaje particular en esferas, en las máximas esferas. Y eso creo que molesta a algunos intereses globales, ¿no? Sí, el Papa lo ha dicho y también Benedicto XVI, yo me acuerdo un mensaje que el Papa Benedicto dio a fin de año, donde él, ante varios ataques que también recibía, decía, el enemigo no está afuera de la iglesia, el enemigo lo tenemos adentro y somos nosotros mismos, lo que decíamos recién, el cretino que llevamos dentro, que también está en los obispos, los puras, los laicos, en todos. Así que el Papa Benedicto, esto lo señalaba con claridad, diciendo, no nos quejemos de las críticas de afuera, más bien reconozcamos los errores que tenemos, ¿no? Francisco, frente a esto, ha tomado también una postura de no defenderse, él difícilmente sale a aclarar algo que le dicen, o no, él dice, bueno, reconozcamos los errores que tenemos, entonces dice, pedofilia, tolerancia cero, los obispos que tengan olor a oveja, que sean sobrios, que no tengan estilo de vida de príncipes, los laicos que vivan con veracidad, que no se den al chisme, que sean solidarios con los bienes, y otras, así que él asume como normal que nos critiquen. Y por otro lado, hay otras críticas que vienen, le diría, de sectores económicos que se ven afectados por la enseñanza de él, y que son críticas de otro tono, ¿no? La encíclica, por ejemplo, Laudato Si, acerca de la cuestión ambiental, plantea cuestiones muy serias que tocan intereses económicos que son muy poderosos. Así que ahí es normal que surjan críticas, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo. Y otras críticas que él también hace en otros congresos de especialistas, denunciar el avance de las mafias a nivel internacional, tanto en la trata de personas, en el comercio de armas, en el narcotráfico. Pero, bueno, cuando él denuncia eso, claro, levanta polvareda y hay intereses que se ven muy afectados. Sí, y también hay otros lobbies que tienen captada la prensa, ¿no? Que están instalados en los medios y tratan de instalar temas que son, digo, por lo menos para discusión. Sí, pero tenemos el problema de que parece que es una mayoría cuando en realidad es minoría, nada más que tienen captado los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Y por ahí la lucha en ese sentido es un poco desigual. Así es, sí. Bien, hay otro tema. Veo que allá Jorge ya está apurando porque se quiere... Tenemos otras visitas. Tenemos otras visitas, bueno. Y no de bares. Bueno, pero tenemos un par, tenemos el tiempito de un cafecito más. Bueno, la Iglesia hoy, digamos, está renunciando a aquel, no sé cómo llamarlo, subsidio, pago... Aportes. Aportes del Estado. Pero hay un problema. Es decir, el cretino cristiano, la parte del cretino cristiano que tenemos es bastante ábaro. Y entonces uno va a misa y elige el billetito para ver cuál es el que va a poner en la limosna. Sí. ¿Me entiende? Y al credo hay que sostenerlo. Si está escrito así, desde siempre está en la Biblia y al credo hay que sostenerlo. Lo tienen que sostener los cristianos. Digo, porque en paso sirve para que escuchen y tomen conciencia. ¿Cómo van a hacer con ese tema económico ya dentro de la Iglesia? Bueno, por un lado estamos trabajando en dos comisiones, en dos espacios. Uno a nivel de la provincia, donde hemos convocado a los que están, no a todos, pero a un equipo, con algunos que trabajan en la administración de las escuelas parroquiales, otros que son laicos, que están en el Consejo de Asuntos Económicos de algunas parroquias, algún párroco y un equipo de 10 o 12 contadores también, algún perito, para ver en la provincia qué alternativas podemos ir buscando, sobre todo en lo que tiene que ver con la conciencia. Porque es cierto esto que vos decías respecto de la colecta, pero yo tengo que hacer también un mea culpa en esto, porque mucha gente piensa que, por ejemplo, la Iglesia no paga la luz. Si tenemos que pagar la boleta de luz, y a veces son de 7.000, 10.000 pesos por mes, que la Iglesia no paga el teléfono. Y el teléfono se paga, el gas se paga. Estamos exentos de algunas cargas impositivas, pero de otros servicios no. Entonces, la gente no lo sabe esto. O piensa que todos tenemos una asignación de parte del Estado. Y para peor, el cura tiene la mala costumbre de querer comer todos los días. Claro, sí, también. Así que en eso, y la gente no es consciente de eso, piensa que la verdulería le regala la fruta. Y a veces sí, pero no siempre. Y la carnicería tampoco. Hay gente muy generosa y que acerca donaciones, pero en general esas donaciones de alimentos es para los pobres, no para sostener la alimentación de los sacerdotes. Así que en eso estamos viendo cómo, por un lado, generar más conciencia en la peligresía, y a su vez encontrar algunos mecanismos que nos permitan gradualmente, tenemos todo el año próximo, para ir encontrando alternativas a esta quita progresiva. Y a nivel nacional también. Hay un equipo que está viendo algo más macro en diálogo con el gobierno nacional para encontrar algún camino, si es que se puede, de alternativa también para esto. Bueno, me parece fantástico. Cuente usted con este medio, como siempre. Con mucho gusto. Con este medio para que podamos hablar de todas las cosas. ¿Cómo no? Se puede hablar de todas las cosas bien. Y las cosas que, por supuesto, necesite y se necesite reafirmar. Bueno, desde estas cosas tan sencillas, ¿no? Perfecto. Hasta cuestiones de fe y cuente con nosotros. Exacto. Monseñor, en este trabajo, la última sobre ese tema, y ya le pedimos un mensaje de Navidad. ¿Se buscaría por allí una de las opciones, algún aporte de los padres, de los chicos que asisten a las escuelas, fuera de cuota, digamos, que no sea obligatorio? Lo estamos viendo. Hay diócesis que ya optaron por ese camino, como Buenos Aires, San Isidro, La Plata. Otras que todavía no. Nosotros no tenemos todavía un estudio como para poder encontrar alternativas. Más bien estamos ahora empezando a hacer un discernimiento y por eso hemos convocado gente de distintos espacios de la vida de la Iglesia diosesana para escuchar sus consejos, sus pareceres, y ver juntos qué es el mejor camino, digamos. Porque esto también es algo interesante que estamos procurando. Lo que es responsabilidad de todos, tenemos que tratarlo todos. No es algo que tenga que resolver yo como bispo en soledad en mi escritorio, sino que lo tenemos que hacer conversando con sacerdotes, con laicos, con gente que nos oriente, y a partir de lo que vayamos encontrando ir tomando las decisiones adecuadas. Está bien. Bueno, Monseñor, le dejamos ahí la cámara, ya dispuesta para que usted dé su mensaje de Navidad para todos los fieles católicos que nos están sintonizando hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Miren, en la Nochebuena celebramos que Dios se hace muy cercano a nosotros. Y algo que, así como conversábamos para entrar en el templo allá en Belén, hay que inclinarse, es muy importante que sepamos que Dios elige el camino de la sencillez, de la humildad, de la pequeñez. Él pudo haber venido como el jefe de un ejército poderoso y no lo quiso. Pudo venir como emperador y no lo quiso. Pudo venir como jefe de algún aspecto de la vida social de Belén o de Nazaret y no lo quiso. Quiso que su familia fuera una familia sencilla, migrante, que tuvo que desplazarse, que no encontraron lugar más que en las afueras de la ciudad, en una cueva de animales. ¿Y esto por qué? Porque sabe que a nosotros nos mueve más la ternura de un niño que el miedo de un poderoso. No le tengamos miedo a Dios. Dejemos que Él se acerque a nuestra vida. Él no quiere quitarnos nada y quiere darnos todo. Así que les deseo de corazón que tengan una feliz noche buena y Navidad. Dejen entrar al niño Jesús en el corazón. Y les agradezco mucho a ustedes que me recibieron aquí en esta casa y a ustedes que nos dejan entrar en sus casas. Y que a todos los bendiga Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Monseñor. Que tenga una hermosa noche buena y hermosa Navidad. Igualmente. Bien. Nos vamos a una pausa y ya continuamos con más información. Gracias.